El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia. Y nos ubican en el reloj de Dios, conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7, con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Asesinadas 5 personas en un ataque con arco y flechas en Noruega. El agresor ha sido detenido. La nube de gases no para de crecer a 17.000 toneladas diarias en La Palma. Un indicador que muestra, según los expertos, que la erupción volcánica aún está lejos de que cese. Satisfacción en México tras el anuncio de Estados Unidos de que reabrirá en noviembre sus fronteras terrestres, tras más de año y medio de cierre debido a la pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más, totalmente en vivo. Esto es R7. Saludo con alegría y con mucha emoción, sabiendo que Dios está a nuestro lado. El Señor está con nosotros y así lo dice el libro de los Salmos, Salmos 90, versículo 1 en adelante. Salmos 90, versículos del 1 en adelante. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más, sabiendo que el Señor está con nosotros. Te saludo a través de las diferentes plataformas de la Internet, por supuesto también en los canales locales. Y qué decir de nuestro querido Galaxy, Galaxy 19, el canal satelital. Te queremos saludar a ti, querido amigo, desde Alaska hasta Panamá. Con mucho aprecio, con mucho cariño, tu servidor y amigo pastor, Pedro Remigio Olivares. En esta hora invocamos la dulce presencia de nuestro Dios y especialmente le enviamos un abrazo muy fuerte al pastor Juan Miguel que por varios días ha estado enfrentando una situación difícil en su salud. Y queremos pedir la misericordia de nuestro Dios. Los pastores del Evangelio Eterno se unen en esta tarde para pedir al Señor que él fortalezca y bendiga a nuestro apreciado pastor Miguel Juárez. Asimismo, quiero enviar un saludo muy cordial a la iglesia de Phoenix. Un abrazo cordial, mis queridos hermanos, a través del Canal 38, allá en la ciudad de Phoenix, Arizona. Queridos amigos, a todos ustedes, a través de los diferentes medios y plataformas, les saludamos con aprecio y les damos una cordial bienvenida nuevamente a su programa Relevancia 7. Oremos y damos la bendición de nuestro Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias Señor por tus bondades. Gracias porque tú estás a nuestro lado. Y en medio de un mundo en crisis, un mundo que se encuentra sobrecogido por el temor, de un mundo Señor que avanza en medio de dificultades económicas, sociales, ecológicas, Padre Santo levantamos nuestra mirada y decimos con confianza que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Gracias Señor porque estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hay un hombre vano y pequeño jugando a ser diosa engañado a los pueblos Poniendo su boca en el cielo se ha hecho de fama, poder y dinero Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz y de amor No teme que le llamen santo y exige que se le arrodillen o al Dios ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño Fija el sol en su curso Y cada estrella en el cielo ¿Quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto Que se abra en flor y follaje Y que dé fruto a su tiempo ¿Quién sino Dios? Hay otro negando al eterno Diciendo que nunca hubo un creador Enseña que un mono es su padre Con fechas y pruebas que él nunca vio Se siente a inventar teorías Que el mundo fue hecho por una explosión Mil flores, capullos perfectos No hablan de azar No hablan de azar Sino de un creador ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño Fija el sol en su curso Y cada estrella en el cielo Y cada estrella en el cielo ¿Quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto Tan solo un grano perfecto Que se abra en flor y follaje Y que dé fruto a su tiempo ¿Quién sino Dios? Los hombres tan vanos y tan necios Dan vuelta en rutina y en entretención Fingiendo que son muy felices Ocultan familias destruidas y dolor Mas viven tan lejos del Padre Comprar y gastar es su satisfacción Sus almas ocultan vacíos Son gritos de auxilio buscando al Señor Desde el amanecer Hasta el color del ocaso O en la fresca llovizna Que recubre en los campos En la risa del niño En su inocencia, en su llanto Dios ha dejado su rastro ¿Quién sino Dios? 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 Un saludo de material volcánico La isla española de La Palma Y los expertos no creen Que el fenómeno vaya a finalizar En el corto o mediano plazo La erupción comenzó el 19 de septiembre Y desde entonces El volcán se mantiene muy activo El fenómeno no ha dejado víctimas Pero ha cubierto 640 hectáreas De la isla Y ha destruido más de 1.400 edificaciones De las cuales más de 700 Eran viviendas Unas 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas en la isla, de 85.000 habitantes, varias de las cuales perdieron todo por el avance de la lava. El aeropuerto de La Palma debió cerrar en dos oportunidades por la nube de ceniza, pero actualmente se mantiene operativo y las predicciones meteorológicas hacen prever que seguirá funcionando con normalidad en los próximos días. La Palma debió cerrar en los próximos días. La Palma debió cerrar en los próximos días. La Palma debió cerrar en los próximos días. Ni mucho menos una científica, sino era una profeta, una mensajera del Señor. Escribió algunos párrafos que al paso del tiempo se ha corroborado a la luz de la ciencia. ¿Quién le entregó esas visiones y esas declaraciones que ella escribiera con tanta confianza? Por cierto, salieron después, muchos años después de su muerte se dieron a conocer todas estas declaraciones que la sierva del Señor hizo precisamente en cuanto al proceso que se da en estas erupciones y cómo describe ya tan gráfico lo que ahí sucede. El profeta Job, también miles de años atrás fue de alguna manera advertido y fue también ilustrado por parte de nuestro Dios en cuanto a esos escondederos de la nieve y cómo están preparados para la parte final de la historia. Son las armas del Señor en la historia. Los amigos, estamos acudiendo a una época de incendios, de erupciones, de homicidios, de guerras, rumores de guerras, terremotos y tantas cosas que nos hacen levantar nuestros ojos y decir, ¿en qué hora estamos? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, el tiempo es solemne, la hora es solemne. El libro de eventos de los últimos días nos dice que los últimos eventos en realidad serán eventos muy, muy rápidos. Y al mismo tiempo que corren estos ríos literalmente de fuego, pues también el fuego de la persecución se está encendiendo. Y hoy denunciamos, precisamente ponemos delante de ustedes la situación que se vive en Irak. Desde hace mucho tiempo han sido perseguidos, ya desde los tiempos de Saddam Hussein, que ya estamos hablando de décadas, ya se veía y se sabía de varios abusos, de persecución. Luego vino el Estado Islámico que trajo dolor, sufrimiento, muerte, desplazamiento. Y bueno, pues esta es la situación que persiste allá en Irak. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del inmenso valor de la libertad. Y solamente nos daremos cuenta cuando hayamos perdido nuestros derechos constitucionales. Así viven las familias de muchos cristianos allá en Irak. Adelante, Gilbert. Miles de familias huyeron para salvar sus vidas cuando el grupo terrorista Estado Islámico irrompió en varias localidades cristianas del norte de Irak en 2014. Pero incluso tras la expulsión de los yihadistas, siguen viviendo en campamentos de desplazados, sin perspectivas de poder regresar ni de cumplir sus sueños en su país. El campamento de Mariam al-Asra, la Virgen María en árabe, en el este de Bagdad, acoge a unas 120 familias, todas ellas cristianas y la mayoría de Nínive, donde el Estado Islámico perpetró desde 2014 sangrientos ataques y persiguió ferozmente a esta minoría en Irak. Este recinto de chabolas de hojalata, ubicado en una explanada en el adinerado barrio Bagdadí de Sayuna, fue antaño el escenario de numerosas tragedias y calamidades del régimen del dictador Saddam Hussein. El lugar, popularmente conocido durante la dictadura como Comandos del Saddam, era una instalación de entrenamiento militar en la que también se torturaba a todo aquel crítico con el caudillo iraquí. Fue el Partido Movimiento Democrático Asirio quien habilitaría este campamento en un refugio para los perseguidos tras la caída de Saddam con la invasión estadounidense en 2003. En 2014 se rehabilitó también para las familias perseguidas entonces. Estas personas tienen ahora las necesidades básicas cubiertas en el campamento, donde hay una iglesia, un parque para niños y pequeños supermercados, pero a cambio han perdido todos sus sueños. La organización Puertas Abiertas denuncia desde hace años, precisamente ahí en la ventana 1040, toda esa parte de Asia, el Medio Oriente, lo relacionado con la persecución, el dolor, el sufrimiento. La palabra del Señor en San Mateo capítulo 24 advirtió, advirtió a su pueblo que en los últimos días habría persecución. Y cuando nos acercamos, cuando vemos, estudiamos el cumplimiento de la palabra profética, cuando vemos lo que está sucediendo, sabemos que nos estamos acercando al desenlace de este conflicto, del gran conflicto de los siglos. Pronto seremos testigos de una de las más encarnizadas y sangrientas batallas que se haya librado entre el bien y el mal. Y los hijos de Dios habrán de necesitar de ese valor, de esa fuerza, de esa fortaleza para estar siempre firmes, confiando en aquel que es el único que nos sostendrá en los momentos más complicados. Y en otro orden de ideas, la vacuna se vuelve un asunto de polémica y un asunto también de apertura. Por un lado vemos que país, este gobierno que está en el Vaticano. Vamos a ver esta nota. Bueno, a todos les parece correcta esta decisión por parte del gobierno del Vaticano. Y no solo en el Vaticano, sino en Italia, propiamente. Porque el Vaticano es un país aparte, con un gobierno eclesiástico y civil al mismo tiempo, sentado, tal como la Escritura lo dice, bajo las normas, tanto civiles como religiosas, pero alrededor lo que es Italia, tampoco, tampoco todos están de acuerdo. Hay muchos que están reclamando su libertad, su derecho a inocularse o no hacerlo. Así que la polémica por la libertad y la presión por parte de los gobiernos se confronta. Aquí se nos cuenta la historia a través de France 24. Aunque avanza la vacunación mundial, las manifestaciones en contra de los pasaportes sanitarios no dan tregua. Miles de personas han protestado en contra de su implementación en Francia, Alemania, Reino Unido, Chipre y las más recientes en Italia. Aunque en marzo fue concebido para facilitar los viajes entre los estados de la Unión Europea, ahora en algunos países se ha presentado como un documento obligatorio para trabajar e ingresar a algunos establecimientos. En Italia se extenderá a todos sus trabajadores, tanto en el ámbito público como privado, con posibilidad de una suspensión salarial. Para quienes se nieguen a aportar este certificado, las multas están entre 600 a 1.000 euros. De cumplirse, Italia se convertiría en el primer país europeo en hacer obligatorio el pase verde de COVID-19 para ejercer actividades económicas. El 15 de octubre habrá finalmente una revolución en Italia. No iremos a trabajar. El gobierno está obligando a sus ciudadanos a vacunarse para conseguir este pasaporte que les permite trabajar. Para mí esto es un chantaje criminal y cobarde por parte de nuestras más altas instituciones. El certificado digital o en papel demuestra la aplicación de al menos una dosis de la vacuna que ha dado negativo o se ha recuperado recientemente del virus. Según cifras de la organización Nuestro Mundo en Datos, el 46,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis contra el COVID-19. Una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 4.600.000 personas en todo el mundo. Cuando esto comenzaba, en marzo del 2020, comenzamos a decir precisamente aquí en este programa que observamos algo detrás, algo sencillamente misterioso. Nunca pensamos que íbamos a llegar a este punto y los defensores de derechos humanos, muchos han callado. Otros activistas están levantando su voz al día, ni de una salud total, ni tampoco se quitan los riesgos. Solo basados en algunos porcentajes, sin embargo, son muchas las personas que han enfermado y no solo han enfermado, han muerto. Así que esto se antoja un poquito más de fondo, se antoja un asunto mundial que tiene que ver con un preparativo y aquí es donde entra esa parte profética. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, que al príncipe de la iglesia, el pastor de la iglesia católica, apostólica y romana y así han estado promoviendo. Le ponemos uno de los promocionales que este hombre ha estado hablando y que ha estado presentando al mundo como una manera de animarlos para que se vacune todo el mundo. Atención, esto suena interesante. Uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi dos mil años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol, se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la iglesia católica, el Papa. Terminarán las... Muy bien. Pues ustedes notarán que casi nadie está percibiendo la fuerza que en este momento tiene este líder político-religioso. Tengo en mi mano un libro que cuando lo escribió el pastor Clifford Goldstein, parecía tan lejano. Sin embargo, él denunció lo que para muchos es una paranoia adventista. Es una... realmente una situación en donde nos colocan casi casi como locos. Porque no cabe en la mente de este mundo que una iglesia, que una institución tan respetable en todo el mundo, se vaya a convertir en la principal hostigadora, azuzadora de una persecución. Pero debo decirles, amigos, que el pueblo que desconoce su historia, está condenado a repetir, a repetir lo mismo, lo mismo que sucedió en el pasado. Y aunque siempre ha tenido un rostro de bondad, de amor y especialmente hablando de su representante del Papa, se le asocia con todo aquello que es lindo, bonito, dulce. Y ahora que a partir del 2013, que este Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, es el líder de la iglesia, pues todavía ha sido más, de alguna forma, más enfático en ese espíritu de humildad y de pobreza. Cuando ves a los pies de un transexual, cuando va a una cárcel, cuando de pronto se acerca a los pobres, en fin, una serie de actividades que dan una imagen muy linda. Y para la foto de la prensa está bien. Sin embargo, detrás de todo esto, no hay que olvidar que ya en el pasado, el Vaticano, el papado, ha manifestado no ser nada amigable. Es decir, no ha sido, no ha sido, como decimos en México, una perita en dulce. Más bien ha estado detrás de muchas, de muchas realmente actividades tan negativas, de muchas desgracias y tragedias que se han dado ya en el pasado. Y la pregunta es, ¿podría repetirse una vez más? En este libro, El Día del Dragón, el pastor Clifford Goldstein, analiza cómo ya para los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, la derecha, en los Estados Unidos, que es una coalición de pastores evangélicos, ya extendían sus manos hacia el papado y viceversa. El papado buscaba un lugar y una ventana por la cual penetrar a los Estados Unidos. Cuando ahora vemos unidos, o por lo menos vemos realizando actividades bajo las mismas organizaciones como estas promociones, que parecen tan inocentes, ¿no? Dice, urge que seas vacunado. Ese es el mensaje. Y bueno, este control, esta insistencia, debiera despertar en nosotros como pueblo de Dios, como pueblo que estudia la Escritura. Y de ti, querido amigo televidente, una búsqueda de la palabra del Señor, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis, tienen mucho que decirnos acerca de este cuerno pequeño, que es identificado como un sistema que va a luchar contra Dios, se va a ensalzar contra Dios. Los mismos que han dirigido al pueblo hacia la idolatría, que han vendido indulgencias, que han organizado la Inquisición, no voy a decir santa porque no tiene nada de santo, son los mismos que continúa en Roma. Hay un dicho, Roma nunca cambia. Y déjame mostrarte solo como se dice para muestra, un botón, algunos de esos secretos maquiavélicos que la historia nos revela y que nos ha dicho y que debiéramos de poner atención. Y noten, no se trata de ofender a ningún católico, porque en la Iglesia Católica hay gente muy honesta y sincera, como decía en el programa anterior, que no está de acuerdo con todo esto que está sucediendo, no está de acuerdo también con la forma y con la actitud de esta Iglesia que se ha corrompido y que se ha vuelto una guarida de toda ave inmunda y aborrecible. La palabra del Señor, la denuncia, la denuncia como la gran ramera, la denuncia como la perseguidora, la denuncia como la que ha derramado sangre inocente a través de la historia. Pero en fin, vamos a ver este breve fragmento de lo que ha hecho el papado a través de la historia. Adelante. Cuenta con menos de mil habitantes y abarca menos de medio kilómetro cuadrado. Sin embargo, tiene un presupuesto millonario, una historia bastante extraña y muchos secretos aún por descubrir. En el Vaticano radica la sede más importante de la Iglesia Católica en el mundo, fundada hace más de dos mil años y tiene una fuerte influencia en los cambios políticos y religiosos de la historia más reciente de la humanidad. Pero, ¿qué se oculta detrás de esas paredes? ¿Qué secretos ha guardado esta Iglesia por todos estos años? Descubre los secretos más oscuros del Vaticano. La bula de la castración. A lo largo de la historia, las bulas, documento de fuerza legal ordenados por los papas, han establecido las más absurdas acciones. Y según la cadena Russia Today, uno de los papas, por divino mandato, ordenó a través de una bula que todos los hombres de raza negra debían ser despojados de sus órganos reproductores, ya que un miembro de este color hacía referencia a símbolos satánicos. Dicho documento fue encontrado dentro de los archivos secretos del Vaticano, pero el secreto fue revelado por un obispo tiempo después. Santa Inquisición. La Inquisición Episcopal fue establecida en el año 1184 y también fue establecida a través de la bula del Papa Lucio III a Tabolendam para castigar los delitos contra la fe. Su objetivo era sancionar a las mujeres que eran señaladas como brujas, los homosexuales, los pecadores, los herejes, los no creyentes y los cristianos que no quisieron adoptar la religión católica. Según algunos documentos desclasificados y publicados por la CNN, estas personas eran interrogadas utilizando severos métodos de tortura. Este era uno de los escándalos más grandes de la iglesia, mismos que el Vaticano nunca ha querido explicar. Así que los documentos que prueban esta masacre son uno de los secretos mejores guardados por la Santa. Paraíso de carteristas. Con 1.5 delitos por cada ciudadano, la ciudad del Vaticano tiene el índice de criminalidad más alto del mundo. Según la agencia de noticias ABC, los turistas que la visitan cada año convierten al Vaticano en un verdadero paraíso para los carteristas. Su código penal se basa en el de Italia y solo tiene algunas modificaciones en las que no establece la pena para este tipo de delitos. No realizan autopsias. Según la cadena de noticias EFE, desde la desaparición del Imperio Romano y hasta el siglo XIII, en plena Edad Media, las autopsias fueron prohibidas por la iglesia católica. ¿Cuál era la poderosa razón que hacía que la iglesia mantuviera durante siete siglos la prohibición de abrir cuerpos humanos para determinar las causas de muerte? Las razones de la oposición de la iglesia a las autopsias tenían su base en las palabras de los apóstoles, quienes decían que Jesús había comparado su cuerpo con un templo. O sea que para los católicos, el cuerpo humano era el templo en el que habitaba su propia alma. A pesar de que el Código de Derecho Canónico no dice nada al respecto de las autopsias, según declaraciones del vocero del Vaticano, a los papás no se les hace la autopsia, pues su cuerpo es sagrado. Vínculos con la mafia. Según un informe publicado por el periódico español El País, el Vaticano ha mantenido a través de la historia vínculos con el crimen organizado. Fue tanta la corrupción que en 1982 el presidente del Banco del Vaticano, el padre Paul Marcinkus, renunció a su cargo después que una serie de escándalos sacaran a la luz relaciones de este banco con la mafia italiana. El desenlace final fue el pago por parte de la iglesia de unos 200 millones de dólares a sus delincuentes acreedores, dato que también han intentado ocultar. Cuando vemos y cuando observamos desde un punto de vista profético, queridos amigos, no podemos olvidar este libro extraordinario titulado El Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, en esta edición, en la página 367, dice la autora, desde hace más de medio siglo, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo, en los acontecimientos que están tomando lugar actualmente. Se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los ministros protestantes abrigan las mismas pretensiones de autoridad divina a favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencia bíblica que los jefes papistas cuando fabricaban milagros para suplir el lugar del mandamiento de Dios. La afirmación de que los juicios de Dios serán derramados sobre los hombres por violar el reposo del domingo será repetido. Queridos amigos, la parte para el estudiante de la palabra profética estamos más cerca que nunca de ver esa realidad de los Estados Unidos extendiendo sus brazos al Vaticano, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué piensa usted? A la luz de la palabra profética. Vamos a ver esta nota precisamente que nos muestra que Nancy Pelosi está o ha estado ya en el Vaticano y luego vamos a ver cómo Biden también ya está preparando su visita al Vaticano. Adelante. Indudablemente, queridos amigos, la palabra profética está cumpliéndose con exactitud. Cuando leo el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada de este libro que por cierto debiera ser difundido como hojas de otoño sin ninguna pretensión. Imagínense que interesante que hoy bajo un manto, bajo una estrategia muy disfrazada y que prácticamente nadie se está dando cuenta, bajo el estandarte de la defensa del planeta se está llevando a cabo de una manera muy, muy silenciosa los avances, pero muy rápidos para los que analizamos la palabra profética. Esto viene y ahora es COP26. ¿No te parece? Como se combina vacuna, el cambio climático, las grandes reuniones de los líderes mundiales, todo, todo marcha de una manera simétrica. La palabra del Señor es bien clara, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es que cuando nosotros observamos todo lo que está en juego y la manera en que se está realizando, prácticamente el mundo va a aceptar de una manera tan sencilla, tan fácil la humanidad, el cambio de un día que Dios dio y que ha pedido en su palabra que se predique de una manera contundente este mensaje de los tres ángeles, temida a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y ese versículo nos hace recordar inmediatamente el cuarto mandamiento, el que conoce el cuarto mandamiento, dice acordarte, haz del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, tu bestia, porque en seis días, ahí está la razón, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Sabes? El llamado es a un sábado diferente, es a un engaño mundial. Y lo triste es que líderes religiosos, como tú puedes ver en las imágenes, de prácticamente todas las manifestaciones religiosas, las confesiones religiosas, se han reunido hace unos días apenas, una semana, un poquito más, todos apoyando, claramente apoyando, lo mismo, este pacto mundial. Francisco lo presentó como un pacto de educación, todo en conjunto. Queridos amigos, nunca en mis años como adventista, les quiero abrir mi corazón, más de 30 años, nunca he visto un cumplimiento tan exacto de la palabra del Señor bajo una forma que ni siquiera en nuestros más remotos sueños, los adventistas hace 30 años pensábamos, por dónde podría venir. Se hablaban de varias posibilidades, se hablaban algunos predicadores inspirados por Dios, nos advertían y nos decían las posibilidades, por dónde podría venir esta ley dominical. Amigos míos, ahora lo estamos viendo ya en puerta. Queridos amigos, el día de hoy, solo me resta decirte, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en tu corazón. Hasta la próxima, a nombre de todo el equipo que hace posible R7. Bendiciones. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús como verá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!